¡Suscríbete al canal! Y me desperté y no pude dormir más Llevo desde las 6 de la mañana grabando cosas Para adelantar trabajo Pero nunca es suficiente Porque como subo 3 vídeos al día Nunca es suficiente Así que voy a adelantar lo que pueda Son las 9 de la noche como os digo Estaré un rato, luego me iré a cenar Y ya tocará descansar supongo Porque estoy un poco cansadete Bueno, no sé que haremos hoy Porque no recuerdo que misiones tengo Pero alguien me dijo Bueno, me comentasteis varios en el vídeo anterior De que queríais ver como remodelo el cementerio Si queréis podemos hacer eso Un vídeo más chill Vale, en lugar de seguir con las misiones O haré las que pueda Las que tenga cerca, entre comillas Y de resto nos pasamos el episodio Pues decorando el cementerio, vale Tenemos que hacer el espectáculo cómico Pero para eso nos hacía falta fe Tengo fe No tengo fe Vale, pues nada Esperamos al próximo día Y aparte de eso ¿Qué nos hace falta? Ya tengo Mirad Tengo la daga de legionario Y tengo el alcohol ¿Vale? Que hay que darle a Digus Bueno, se la voy a ir a dar Tú, 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 tú Tengo piedra aquí Tengo mármol Tengo hierro He plantado Vale, he puesto un zombie ahí Aunque no he visto muy bien Cómo se hace el tema ese Creo que hay que hacer Fertilizante Voy a Voy a romper todas estas piedras Y voy a darle luego a Digus Lo de El alcohol ¿Vale? Me lo ha dado Sierpe Sin más Creo que no lo he hecho en cámara Sino que estuve un ratito Farmeando por las noches Yo digo que yo por las noches Después de grabar Y stream y tal Me siento un ratito jugando Me pongo un stream de fondo Siempre me pongo a Revenant ¿Vale? Me pongo a Revenant en la otra pantalla Y le voy escuchando Me relaja mucho Me gusta escuchar a Revenant jugar En los streams Mientras estoy yo haciendo cosas En el Querizjar Keeper Esto lo dejamos aquí Y me ponga a farmear Y tal Voy a tirar de piedra Voy a ir al caballo Voy a ir al faro primero ¿Vale? Voy a comprar Libros azules Porque tecnologías Me faltan cositas todavía ¿Vale? Bodega zombie Eso no lo he hecho todavía Cosas para el cementerio Mejor ¿No? Aquí no está Teología era Vale Tengo todo lo de mármol Dos Todo Simplemente me faltan las criptas Me faltan 150 Ay me faltan solo 25 Pues podemos conseguirlo fácilmente Y luego Las estatuas de mármol ¿Dónde era? Era en construcción ¿No? Esto El arte De la piedra Esto es importante también Lo verde Y lo Bueno Uff Un montón de puntos De todo ¿Eh? Vale Voy a ir a hablar con Digus O Dick Le digo Digus Porque yo creo que es el del recuerdo Yo creo que es Digus Que bueno Habrá que averiguar Por qué se volvió Majareta El pobrecillo Tío Me duelen un montón Las piernas Estoy súper cansado Gente Llevo todo el día sentado Y me duelen un montón Las piernas Eh Dale alcohol Si necesitas alcohol Puedo cambiártelo Por el medallón ¿Es puro? Será mejor que lo compruebe Y prende el fuego ¿Seguro? Sin duda Vamos LOL Pero ¡Hala! Menuda bola de fuego Era un producto realmente puro Todo el medallón Cuídate Y recuerda que solo necesitamos Tart Ah Que tus tartas se conserven eternamente Dig Vale Dice Tart Vale Pues nada Tenemos también el medallón Tenemos la daga Nos falta Lo del Lo del tío este ¿No? Lo del farero He puesto a vender Vino antes Vino dorado A ver si ya se vendió todo Y mientras tanto voy reuniendo el dinero Para comprar la La documentación de Aristócrata Recuerda que son 12 monedas de oro Entonces un montón 75 Pues nada Poquito a poco ¿Vale? Tenemos ya casi 3 estrellas Vale ¿Dónde era? Festival Monólogo cómico Me faltan 10 folletos Pues voy a Voy a clastearme los 10 folletos ¿Vale? Para tenerlos ya Y en cuanto Tenga la fe Hacemos el Esto no le voy a dar todavía Hacemos el festival cómico ese Y conseguimos el último artefacto Que nos pide ahora mismo Gary O Jerry Y vemos los 3 recuerdos Del tirón Los 3 Ah estoy pidiendo cadáveres Para levantar zombies Pero ese creo que no voy a poder Porque no tengo fe Así que se va a pudrir Me dijiste ahí que haga un camastro O una nevera Algo así Para conservar los cuerpos Ya lo sé ¿Vale? Pero por ahora Pues no No lo necesito ¡Ey! La cerveza He puesto esto también ¿Vale? La destilería zombie Pones a un zombie Y le das ahí Los materiales ¡Wow! Y lo llevo directamente A la A la taberna ¡Qué chulo! Voy a hacer los folletos ¿Vale? Y ya nos pondremos Pues a hacer cositas En las tumbas Voy a poner Vallas de mármol Y todo eso En las que ya están Y a ver si puedo hacer Un columbario Con cenizas No sé si me dé Lo que tengo yo Para cenizas ¿Qué iba a hacer yo? Se me ha ido la cabeza Ah, folletos Necesito 10 No te voy a un vinito Un vinito que sienta bien Folletitos Lo que hago también Fuera de cámara Es farmear puntos azules Con vallas de piedra Ya lo comenté ¿Verdad? Creo que ya lo comenté Esto era Esto ¿Y esto para qué era? Ah, sí Para hacer El ventanal Creo Pero, gente Eh, ¿dónde estaba? Quería hacer esto En la iglesia ¿Vale? El vitral Pero no me deja ponerlo ¿Tengo que mejorar la iglesia? Quizá ¿Se puede hacer más grande la iglesia? Creo que se puede hacer más grande ¿No? O sea, habría un ala aquí ¿No? ¿Veis? El vitral O sea, yo lo cojo Por ejemplo Pero no me deja ponerlo En ninguna parte Yo creo que es así Un ala por aquí Un ala más grande De la iglesia Creo, ¿eh? Me suena Ah, por cierto He reparado las vallas ¿Vale? He reparado vallas de madera Y luego vallas de piedra Mirad que bonita la entrada 20 20, tío Estaba todo roto ¿Se acuerdan? Estaba todo roto y tal Eh, tengo que quitar estas vallas De... Estas cruces de madera También tengo que quitar todas las de piedra Este tengo que exhumarlo Este de aquí tengo que exhumarlo ¿Vale? Este De hecho lo voy a hacer ahora Este tengo que exhumarlo Porque está ahí Muy feo Licencia de exhumación Este está ahí Muy, muy feo en medio Y ahí podría poner yo césped Para exhumar un cadáver Tienes que quitar la valla Ah, vale Pues quito esto Y quito esto Y exhumamos el cadáver ¿Y esto puedo taparlo? Eh Eliminar Vale Es que está ahí muy feo Ocupando espacio Donde podría poner yo un césped ¿Sabes? Igual aquí en medio Y aquí De hecho me da para hacer eso A ver Césped Aquí no puedo Pero aquí sí Toma, césped Aquí no podría Aquí tendría que quitarlo De alguna forma Bueno, pues tú te vienes conmigo Ey, ¿y esto? Voy a ponerlo Ya que lo tengo aquí Pues hala Ya está Hemos quitado la tumba de en medio Porque está muy fea Ahí Muy, muy, muy fea Y hala Al río Venga A la ciudad A ser amigos en la ciudad Compañero Por cierto, me veo un poco más Blanco Es que Se me ha reconfigurado la webcam Porque la he desconectado sin querer Y No le he pillado todavía el color O sea A las opciones Me veo más blanco lo normal Como con más brillo Me veo yo en el otro monitor Se ve bien Yo creo que se ve bien Vamos a quitarle la sangre Que con la sangre hacemos jugo de zombie Vamos a quitarle la grasa Que con la grasa hacemos fertilizante Y Compilaríamos papel No sé cuánto Lo podría quemar para hacer cenizas Voy a quemarlo, ¿eh? Es que las cenizas me van a hacer falta Para hacer el columbario Que el columbario Que el columbario es muy importante Yo tengo que haberlo dejado ahí dentro Eh... ¿Cuántos tocones eran? Eran ocho tocones, ¿verdad? Ocho soquetes Perdón Listo Las uvas no están Uh, las uvas están ya Uh, pues El zombie ese Que habrá que darle Que había que darle Creo que había que darle fertilizante Para subirlo de nivel Tenemos que hacerlo también Eh... Voy a poner a quemar a este tonto Pam Pam, pam, pam Voy a hacer la misa Que necesito la fe Bueno, podría levantarle Pero necesito zombies Es que en la cantera Tengo ya todos los puestos ocupados De los zombies Tengo dos de mármol Dos en la piedra Dos en la madera Dos en el hierro Tengo en la destilería zombie En la granja Uy, tengo un montón ya De zombies Tengo en la taberna Tengo en las cajas Tengo un montón de zombies Creo que no los necesito, eh Para pam, pam, pam Pam Esto, la ceniza me la voy a llevar Porque la ceniza La voy a necesitar arriba Donde el torno del farero Que creo que es con lo que se hace el ¿Dónde está la ceniza? Aquí Voy a dejar esto Me llevo toda la ceniza Que con la ceniza se hace El columbario Las urnas Las urnas fúnebres Podría ser velas Con cera Mira, a ver Mira lo bonita que está la iglesia Pum Estos son todos los materiales De la zona Excepto la seda para los bancos Que se la compró mi amigo el mercader Ay, esos mercaderes Si por mí fuera Los echaría del reino A todos Su hermano Recordadlo Son los auténticos propagadores Del pecado Los mercaderes Los actores Los médicos La iglesia y yo proporciona La iglesia ya proporciona Todo lo que ellos ofrecen Pero que más virtuoso y sagrado Vale, ya está suficiente Yo diría que esta iglesia está lista Para convertirse en catedral Por favor Conviértemela en catedral ¿Qué me pides? ¿Tendré que completar el cementerio Para que sea una catedral? ¿O me la puedes mejorar ya? Ah, tengo que darle esto también Tengo que darle lo de cementerio ¿Vale? Para que sea una catedral Voy a comprar Doce Gerir, ¿qué haces? ¿Te has vuelto loco? Es que Estas velas Piden dos ¿Vale? ¿Veis? Piden dos, tío Dos Me quedan Me quedan cuatro Y necesito Cuatro Necesito ocho más ¿Tendrá el ocho más? A ver Es que mientras más velas pongas Más gente va a venir ¿Tendrás ocho velas más? Por favor No, le quedan tres Pues dame dos Lo que me pide por una vela Tú estás fumado, eh Pero bueno, está aumentando esto Me acabo de dejar una pasta en velas Estoy fumado, tío Pero bueno Quiero la mayor cantidad de fe posible Porque tengo que trabajar con ella ¿Cuántas velas me quedan? Bueno, pues encendemos esto Y ya está Ok Ya veréis cuánta gente viene, eh Cuánta fe me deja Me deja una barbaridad de fe Mira, 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 mira Mira toda la fe Mira toda la fe Catorce Y una quince Treinta y dos de fe me han dado Treinta y dos ¿Os acordáis en el primer capítulo? Bueno, los primeros capítulos Que me daban cuánto ¿Cinco? De fe Y no tengo No tengo el rezo mejorado, eh Lo tengo en plata Hablando de eso ¿Qué me pide el de oro? Uh, hay un libro aquí ya, creo Libro verde Pues creo que me hacía falta el verde Así que estupendo ¿Qué me pide el de oro? Oración por la fe de oro Un capítulo de oro ¿Cómo es ese capítulo de oro? Tengo Tengo que hacer notas doradas ¿Puedo hacer notas doradas? Sí Tengo tres notas doradas Vale Pam, 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 pam Wow, y tiene probabilidad De salirme de De plata Uf, Dios mío Oración por la fe Toma, oración por la fe de calidad de oro Y esta la voy a vender Fe del sermón más 100% Fe del sermón más 150 Y fe por 3 3 de plata Vale, pues maravilloso Esta se la puedo vender al Al obispo Pues lo tuve que haber hecho antes, ¿no? Para ganar más Pero bueno No lo tuve en cuenta Podía haberla hecho Esto se lo puedo vender a él A ver Ah, pues no ¿Y qué hago con ella entonces? Y tampoco puedo tirarla ¿Qué puedo hacer con eso? Voy a depositarla abajo Supongo Y hay candelabros 3 O sea, puse candelabros 2 En todo Pero hay candelabros 3 Por lo cual tendré que quitarlos Y pondré el 3 Voy a dejar esto aquí Supongo Vale, pues hay que decorar Tío Ahora viene Ah, el... Escúchame Vámonos Calavera parlante ¿Dinerito? Estupendo Monólogo cómico Vámonos Mi mujer se divorció de mí Porque le apestaba pescado ¿Pero qué culpa tengo yo? Los peces se lavan Las 24 horas del día Y siguen apestando pescado Todas mis salidas de pesca Acaban con éxito Con éxito para los peces Mi mujer quería perder peso Así que empezó a montar a caballo El caballo perdió casi 10 kilos Madre mía Fue épico, muchachos Mira cómo esperan por mi autógrafo Toma la invitación del molinero Tus espectáculos son mucho mejores Que los de la ciudad 20 de plata Eh, el logro es bloqueado Micro abierto Ey, ¿y esta? ¿Sabes qué? Definitivamente nuestra taberna Necesita un saludador Tú pones uno delante del local Y disfruta de la envidia de Oradric Poner un saludador zombie Delante de la taberna Uh Podemos poner un saludador Podemos llegar al molinero Antes de que se Deshaga de noche Qué gracioso, eh Qué guapo a la taberna, tío Ha sido un acierto bestial Este DLC, por favor Ojalá sigan haciendo DLC Gente, ¿tenéis información De si van a hacer más DLCs? Yo es que no he mirado Ni la red social De este Del creador O sea, de De nada, eh No he visto nada No lo sé Bueno, lo miraré luego Al acabar Sería maravilloso, tío Quisiera más DLCs No te vayas Pensé que tendría que dar Otro espectáculo, tío De no me digas Estrabate No, 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 no Vale, pues tenemos Gansúas Medallón Y daga Vamos a ver los recuerdos Y luego nos ponemos Con el cementerio Uy, espérate ¿Qué es esto? Esto es lo de Una cuerda y un nudo corredizo Mmm Hay una nota Adiós, mundo cruel Adam Parece que Adam No pudo encontrar una rama adecuada Pobre Ey, ¿este es Adam? ¿Este será Adam? Una cuerda de caña A la basura Por aquí Creo que había otro, ¿no? A ver No había más para investigar por aquí No Esto fue lo de la investigación Que me encargó él ¿Os acordáis? Vamos a ver los tres recuerdos Tenemos tres artefactos Para poner en recuerdos Tres No tengo zombies Porque hoy es día Día religioso Y hoy el asno El asno comunista Descansa El ano El ano El asno comunista El ano comunista Cágate El asno comunista Descansaba Tío, poner un zombie De la taberna a saludar O sea Yo voy a ver Si lo menos que me apetece Es entrar, tío O no Digo, hostia Voy muy borracho Y ni siquiera he empezado a beber Vale Las hansúas antiguas Entonces, ¿nuestro morinero es un ladrón? ¿En serio? Pues claro que no Es una larga historia Esto me encanta, tío Anímate, colega Las llaves de las llaves del portal Las llaves del portal Eso es la colina ¿Dónde has estado, Lucius? ¿Es que dos legendarios no han podido con un débil anciano? Empecemos Escucha nuestras palabras Escucha nuestras palabras, portal Queremos deshacernos del dios antiguo De sus leyes Sus oraciones Y todo lo demás Además, queremos aprender a construir casas A coser ropa Y a cultivar comida Y danos también el poder de hacer que los demás Lo hagan por nosotros En los zombies ¿Qué? Lucius, ¿por qué? Esta es la colina, ¿vale? Donde tenemos que activar el portal Para volver con nuestra mujer Ni un buen mando Seed bienvenidos, hijos míos ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Quién demonios eres tú? ¿Quién es ese? ¿Yo, el Leno o qué? Soy quien posee el conocimiento necesario Para despertar y transformar vuestras mentes Os otorgaré las habilidades necesarias Para que vuestras manos sean fuertes y productivas Soy el maestro Pues vaya, chavales Menudo fracaso épico ¿Ese quién es? El maestro Logro es bloqueado, testigo Ese guardián construyó su máquina en esta colina Parece que era bastante inteligente Era un genio Hasta siento un poco de pena por él Imagínate Usó la máquina en su último día de servicio Y algo salió mal Y los resultados están justo delante de ti Hmm Toma el medallón Digo Lo cambió por alcohol ¿Alcohol? Deberías haberme lo traído a mí Venga, hambre Vale, ¿qué pasa ahora? Tres años después De lo del portal, ¿no? De que llegara el maestro Y por último ¿Cómo es que el cielo no se derrumba sobre la tierra? Es gracias al dios antiguo Y vuestro maestro Ni siquiera es capaz de hacer que llovizne El viejo Digus está en lo cierto El maestro ni siquiera puede curar a los ciegos ¿Qué deberíamos hacer, Digus? Peinaos Poned cara de culpables Y seguidme ¿Qué piensas de eso, Creswold? Un buen soldado no piensa Un buen soldado cumple con su deber He decidido servir al maestro, Radric Con eso, basta ¡Mirad allí! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡El maestro! Llegas demasiado tarde Ya no son tuyos Ciertamente, Digus Y tampoco son tuyos Ellos son sus propios dueños Gente, el dios antiguo nos dio el sol y la luna Esos solo son moléculas Las mismas moléculas de las que estamos hechos nosotros Y hasta el dios antiguo El dios antiguo nos perdona por nuestros pecados La propia religión es el origen del pecado Amén, hermano Nuestro dios os permite no trabajar los fines de semana Vale, pero ¿para qué hay que trabajar? Podríamos aprobar ayudas por desempleo ¡Hurra! ¡Sublime! Perdona los dios antiguos No sean lo que hacen Entonces se viene del futuro El maestro viene del futuro Empieza a preocuparme ¿Dónde estaba yo en el pasado? A ver, cabe la posibilidad De que no siempre hayas sido una calavera Vale, entonces ¿Qué era? ¿Una costilla? ¿Un fémur? Es probable que fuera su nombre una mujer ¿Una mujer? En ese caso espero haber tenido una figura despampanante Me da taquicardia de repente Dale la daga Ah, yo dije este ¿Quién es? ¿Quién me traes? Trae alcohol, ¿no? Dale la daga legionario Vamos a usar esta daga y olvidar lo cara que puede conseguir Esto como quieras Descansa en paz Amigo difunto Ahora tu camino cruza el puente antiguo Hasta la tierra de los muertos ¿Pero y esto? ¿Por qué? ¡Santo cielo! ¡Otra vez no! ¿Por qué los muertos van? ¿Hacen eso? Hola, Digus Papá, sé que estás enfadado conmigo Pero ¿Qué te parece si examinamos mejor la situación? Claro, ¿por qué no? Vamos a examinar mejor, por ejemplo, el acueducto El agua ¿Dónde está el agua? Qué bonito está hecho el acueducto, la verdad Ah, yo lo sé Nuestro dios nos ha abandonado Ni agua, ni comida Nada Digus, ¿por qué sigues con eso? Estamos hablando de ideas El maestro nos lo enseñó todo Y ahora construiremos un mundo nuevo y valiente ¡Oh, cielos! Un nuevo mundo, Cressbolt Al menos intenta volver a traer el agua Sé que me estáis vacilando entre todos Cadene se niega a hablar conmigo Tú también, papá Ya no soy tu padre, ahora, Dig Toma Jódete Uf, necesito un trago como el vivir Espera, ¿dónde está mi coñac? No lo hemos conseguido Uf, el último guardián fue un amigo de verdad Siempre tenía algo para beber En una fiesta del... No sé qué, me montamos ¿Y solía hablar a menudo de su familia? Bueno, a decir verdad, los añoraba cada día ¿Lo echas de menos? A veces Volvamos a trabajo El siguiente artefacto es La hebilla de cinturón del leñador Y otra cosa En la máquina pone trozos de arcilla ¿Qué será eso? De un jarrón antiguo Y los tiene Adam ¿Eh? ¿Adam no es el que se colgó? O intentó colgarse Vale, el leñador Que es el que está arriba Y Adam, ¿no? ¿Adam quién es? ¿El hijo del molinero? Perdón, ¿del granjero? Adam Es un hombre inteligente Con una voz tranquila ¿Quién es este tío? ¿Quién es Adam? ¿Dónde está Adam? Espérate Vamos a dar los artefactos arriba ¿Quién es Adam, gente? Vale Eh, logras bloqueado Calavera buena Ahí está Eh, un momento Vale El monólogo cómico Todo eso Me sale la taberna ¿Cuándo puedo ampliar la taberna? Tengo 22, ¿eh? Tengo 22 de esto A ver Voy a hablar abajo con Jerry Aunque no creo que me Me dé nada, ¿no? No creo que me diga nada ¿Quién es Adam? Tengo que recoger el vino Bueno, las uvas Y tengo que hacer fertilizante Tíos Porque la granja zombie Me salía como para mejorarla Cuando la puse Ponía mejorar Porque solo me dejaba plantar De calidad bronce O sea, calidad mala Calidad pocha Voy a hacer fertilizante Voy a ver cómo se hace Pararam Pararam ¿Cómo se llama fertilizante, gente? Era aquí No, era en la mesa Fertilizante calidad Me pide este Ah, con turba Es verdad Uy, ¿y esto? Ah, mira, mira, mira Las inyecciones, gente Pegamento No sé cuánto Mira, velas Podemos hacer velas Pero no voy a hacer velas Porque quiero Fertilizante de calidad Uno Me faltan diez turbas Vamos a por ellas Voy a hacer Voy a hacer Las turbas están aquí Y voy a recoger el vino Ok Ey, si tengo fertilizante aquí Dame Voy a coger 52 Por ejemplo Me llevo las turbas abajo Para hacer fertilizante Joder, cuánto hierro tengo Me traen ya una cantidad De minerales Materiales Que no doy abasto Con todo esto Para pam Para pam Perdón Mira Mejora Me pide doce Vale, mejorado Ahora me pide doce De este Mejora dos Y ahora puedo plantar De calidad de plata Vale Pues voy a plantar doce Ah Mola Porque ya no tengo que estar recogiendo Oh O sea Ya no me hacen falta semillas Ah, sí, sí Me hacen falta semillas Pero no me hará falta más de esto Uh Pues plantaré más granjas Zombies De esas aquí Uh, qué OP Qué OP Voy a hacer una granja Súper sostenible Verás ¿Cuánto? ¿Cuánto he puesto? 10 Voy a bajar fertilizante aquí Mira, potenciación Tengo 6 Pon, pon, pon Pon, poro, pon Bueno, pero mientras tanto Voy a plantar todo esto Replantar todo esto Mientras tanto Lo replanto Y vamos a hacer vino Vale Vale, tengo que depositar algo ahí Las semillas Ok Gente, no sé para qué vale La daga excepcional Bueno, mientras lo averiguo Esto lo voy a llevar abajo Mientras lo averiguo La dejaré En la casa Supongo Junto con las herramientas Y eso Tengo que depositar Esto ¿Esto qué es? Receta de alquimia Uh, tengo un montón Conservante Logro es bloqueado Alquimista Pintura blanca Sí, ya la sé Creo Elixir dorado Esas recetas de alquimia Me las dio Gary Cuando les das Cuando completas los recuerdos Creo Esto lo dejaré aquí Las turbas me las llevo Para abajo Para hacer los fertilizantes Quiero hacer 12 de calidad de oro Estará a punto de llegar Un cadáver Supongo Buah, tengo estos Petados minerales Ya, tío Materiales Tengo que Ponerme a A picar Igual no nos da tiempo A ponernos con el cementerio Tendremos que hacerlo En otro episodio Ahora vendrá un cadáver ¿No? Sí Bueno, sigue durmiendo No pasa nada Este es un zombie Para ponerlo en la taberna A saludar ¿A cuánto podré Mejorar la taberna? Porque yo Se podrá ampliar La taberna, ¿no? Se podrá hacer más grande Tururururú Turururú Turururú Bueno, me da un montón De pereza Hacer lo de las inyecciones Y eso, tío Buah, este cadáver Es un poco pocho Buah, da igual Tengo la grasa ¿Tengo sumos de zombie? Pues no me queda ninguno Buah, justo, tío No me queda ninguno Antes lo digo Pero bueno, tengo sangre ¿Qué me pide el sumo de zombie? Es aquí, ¿verdad? Sumo de zombie Vale, puedo hacer uno Bueno, puedo hacer otro Vale, pues tenemos dos Pan Pan, pa, 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 pan Pan Voy a dejar uno aquí Ups, perdón Ah, tengo que poner a ser vino Me he olvidado Resucitar ¿Me llaman? Ah, buah Hay música afuera Escucho con bla, bla, bla De fondo Lo que es en música, tío A ver, mosto No sé si tengo para poner dos a la vez Creo que no No, solo tengo tres Qué pena Vale, pues esto lo dejamos por aquí Y la turba Ah, la turba Es verdad Iba a ser refertilizante Mira, hay que hablar con el comerciante Ahora tiro teleport Al caballo fiambre Ponemos el cadáver Y hablamos con el comerciante Porque ya hice lo de las cajas E hice todo lo demás Eh, ¿qué iba a hacer yo? El fertilizante Dejar esto aquí Fertilizante ¿Qué me pide? Potenciador de sabor ¿Eso cómo se hará? A ver Voy a dejarlo en Google, chavales Graveillard Graveillard keeper Fer Fertilizer Flavor enhancer Cenizas Solución tóxica Y extracto de vida Cenizas, solución tóxica Y extracto de vida Y es en la mesa Alquimia 3 Cenizas, solución tóxica Y extracto de vida Creo que tengo de todo, ¿no? Cenizas Solución tóxica Y extracto de vida Tengo de todo Sí Sí, tengo todo, gente Perfecto Creo que tengo que hacer dos O sea, doble Porque me pide doce ¿Verdad? Ah, mira No, perfecto Ah, sí Me hace solo diez Pues potenciador de sabor Ya seguiremos con esto Que se me hace tarde Vamos al caballo fiambre La caballo fi envenenó Calavera parlante Hala Toma Oh, con el cartelito A lo americanada, chaval La americanada Sobre el saludador Nuestra taberna Tiene el mejor saludador Del mundo Y es un no muerto Como tú Una gran elección Los no muertos Son los ayudantes Más fiables Vale, pues algún día Me dirá Jeje, míralo Para ampliar la taberna Gente ¿Cómo se hará? Bueno, yo seguiré avanzando En la historia Quizá más adelante Con los recuerdos y tal Podamos Ampliar Eh ¿Qué teníamos que hacer? Hablar con Adam ¿Y con quién era el otro? Otro charla de Adam ¿Y quién era el otro? Ah, el talador Vale, voy a hablar primero Con el comerciante Igual Adam es uno Que está por ahí arriba Quizá Igual es uno De los que están Por ahí arriba Hablemos de negocios Nuestra empresa Se ha hecho popular Estupendo Ahora entiendo Por qué el panadero Me regaló la tarta Hasta mañana La gente empieza a hablar De la gran calidad De nuestros productos Es una pena Que no podamos vender Más de 10 cajas por semana Malditas restricciones De la licencia Sin embargo Cuanto más invitamos En fama O no me acuerdo Como se llamaba Mejores precios conseguiremos Pronto podremos pensar En expandir nuestra Cadena de producción La ciudad no vive Solo de pan Toma, las ventas ¡Qué maravilla! Ahora tenemos Una parte decente Del mercado Es el punto de apoyo Perfecto para nuestro plan Pero aún tenemos Que conseguir el apoyo Del consejo real Creo que conozco La forma de conseguir El apoyo total Del consejo real Cuando estés listo Amigo mío Te contaré el plan ¿Cómo fue la cena? La cena fue de maravilla Hemos conseguido Cierto apoyo Del consejo real Esto es lo de la cena ¿Os acordáis? Que no lo habíamos Pillado esto todavía Porque pedía 70 Creo que conozco La forma de conseguir El apoyo Del otro plan Entonces Hay algo más Que se interponga Entre tú y el trabajo Creo que hemos hecho Todo lo que querías Casi El jefe del consejo real No es miembro del club De gourmets Pero tiene una debilidad ¿Qué debilidad? Los encantos De la señorita Encantías Ya me entiendes A veces le da Conciertos Privados Bueno Digamos que le gustó Bastante su pequeña Melodía Por así decirlo Ya sabes Así que Señora Encantías Es la única persona Que puede convencerlo De que me apoye Y tú eres la clase tipo Que podría llevar Llegar a llevarse bien Con ella Et voilà Un plan simple A la par que elegante ¿Habrá una instrucción específica Que quieras darme? La verdad es que no Siempre Gente estoy muy cansado Siempre prefiero Una buena cena Antes de la compañía De una mujer Tuvísame cuando la mujer Esté de nuestro lado Cabrón Mira puedo venderle esto ¿Eh? Pero no lo voy a hacer Porque lo necesito Vale Voy a que te muevo Juntos del inventario Que tengo aquí Molestándome Esto Esto Si tengo dos Tenía dos Tío Vale Pues a ver ¿Quién es el Adam este? Y hablemos con el leñador También A ver que nos van a pedir Porque no veas Ese Este es el Este no sé quién es Aquí no está Este no es Ese tampoco Voy a hablar con el leñador Ya casi por aquí ¿Dónde estaba el leñador? Por cierto Aquí Me alegro de verte amigo ¿Quieres mascar unas hojas frescas? Son vigorizantes Quizá la próxima vez Dime ¿De verdad necesitas el cinturón y la hebilla? ¿Que ya has puesto? Me he ido a olvidar mi espalda dolorida Te lo pagaré para que puedas comprar todo el cinturón para la espalda Oh pero es que este me gusta mucho Y me he acostumbrado a excavarme los dientes con la hebilla Mmm No este es para mi Oye ven aquí Que te voy a hacer una oferta ¿What? Ya sea yo ¿Y este que se está acercando? ¿Quién es? ¿Qué quieres decir? Si me ayudas con esa cosa Yo te ayudo a conseguir el cinturón del leñador Por cierto Si te niegas Me ofenderé Y haré que mis abejas te devoren ¿Qué tipo es agresivo? ¿Y qué es lo que quieres? Enterré un barril de miel en alguna parte Pero no puedo ir a buscarlo yo mismo Porque mis enemigos intentarán apuñalarme Desenterrar el barril de miel Al norte de la aldea Y llevárselo al apicultor Al norte de la aldea ¿Eso dónde estará? ¿Pum pum 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 pum? Vale aquí no es Por ahí no es Gente no sé quién es Voy a mirarlo en YouTube En YouTube, en Google O sea en la wiki Adam ¿Dónde estás este tío? Es un NPC Vendedor en el pueblo Se encuentra al sudoeste Del caballo no sé qué Vende Ah Vende arcilla y eso Ah Vale Ah Vale coño Es que pensaba que era una mujer La que vendía esas cosas Ya sé quién es Ya sé quién es ¿Dónde está lo que hay que excavar? Yo no encuentro nada Al norte de la aldea A ver si me estoy dejando algo Ahí me he picado en el pie Coño Por aquí quizá Por aquí ya fui Pum 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 Ova ¿Y esta cantera de piedra? Ah No sé Eh Eh Aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Mongolo? Ahora Vale Un barril de miel ¿Dónde estaba? Estaba por aquí el tipo ese Era aquí Era este ¿no? El apicultor Toma ¿Qué me vendes? Ah ¡Este me vende abejas! ¡Coño! Dame Dame abejas Toma tu miel ¿Y cómo puedo estar segura De que no envenenaste la miel? ¿Qué motivas a ser para hacerlo? Esta aldea está llena de enemigos Todos ellos estarían encantados De liberarse de mí Vale Ya veo Pues no No la envenené Así que Toma este apósito de miel Es para la espalda del leñador Él es mi único amigo Ah Que es tu colega A ver Apósito Mira Parche de miel Parche de miel Perdón Vale Con las abejas Puedo poner panales de abeja ahora ¿Vale? Y con la abeja Pues hacer cera Y miel Con la miel hago comida Y con la cera Pues hago Algo No me acuerdo Toma Ey Mira Este apósito te ayudará con tu espalda Vale Lo probaré Que bendición Toma El cinturón es tuyo El apicultor dijo que eres amigo suyo ¿Qué sabes de él? Le picó una abeja cuando era pequeño Desde entonces se ha considerado el hombre abeja Cree que las abejas son seres supremos Escribió una biblia de las abejas Y está entrenando un ejército de abejas También está empeñado en que uno de sus vecinos es un émesis El hombre abispón Nueva tarea ¿Cómo que nueva tarea? No, ya está, ¿no? Vale Pues a ver si me da tiempo a llegar el de abajo, tío El de la... El de la arcilla y eso Nah, se han metido... Ah, no, menos Creo que estaba guardándose ya en la casa No sé si me da tiempo, ¿eh? A llegar Bueno, vamos a intentarlo Sé cuál es, sé cuál es A ver si cae en mi mente Este... El NPCS era una mujer No sé por qué Que es una que está por aquí abajo Que tiene un depósito de arcilla Este Míralo Este es Ok Un día más Una excepción más ¿Qué ocurre? Adam, necesito una cosa sin importancia Trozos de arcilla de un jarrón antiguo ¿Podría hacérmelo gratis, no? ¿Los valiosos trozos de valiosos jarrón gratis? Claro que no Creo que me estás vacilando En primer lugar Debes de mejorar tu taberna Para que los clientes disfruten de estos trozos expuestos Después de eso Necesitaré una cosa más ¡Qué cabrón! ¡Cuarenta! ¿Y cómo pongo yo cuarenta? ¿Gente? Aquí ¿Cómo pongo yo cuarenta? Es que no puedo ¿Cuánto tengo ahora mismo? ¡Veintidós! ¡Oh! Mejorar taberna Vale, maravilloso Vamos a hacerlo Treinta, treinta y doce ¿Vemos el recuerdo? ¿O esperamos? Vamos a esperar ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a la casa ¡Eh! Espérate un momento Treinta, treinta y doce Treinta tablones Treinta piedras Doce sencillas Sí Treinta tablones Treinta piedras Doce sencillas Imagino que tendría que ir a la casa Imagino que tendría que hacer mesas Treinta tablones Treinta piedras Doce sencillas Las piedras las tengo Seguro Los tablones también Bueno, el otro también Tengo todo Tengo de todo Y el vino estará hecho ya ¿Verdad? O igual no Igual le falta un poco Seguro Ah, pues sí está hecho Nice Estupendo Vale, pues Llévate los veinte Y el monstruo también Con sierpe ¿Qué tenemos que hacer? Por cierto Ayuda a sierpe con su ritual Trae una manzana dorada Al nivel quince ¡Oh! Hay que hacer la mazmorra ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Treinta, treinta, doce Tu, tu, tu Gente, yo quería hacer un episodio tranquilito Mejorando el cementerio y tal Y fíjate Es imposible Treinta, treinta y doce Vale, pues Voy a hacer los tablones Si no me cuesta nada Tu, tu Así despejo un poquito la madera ¿Estará el vino del zombie? Ah, he piqué la espalda Vale Ya tenemos esto ¡Uh! Mira, está a puntito de terminal Tío Treinta Y doce sencillas ¿No? Espera, es que puedo quitar de aquí Que me estorba Voy a echar carbón a esto Vale Aquí puedo depositar Aquí voy a depositar yo Esto Treinta Cenizas Las voy a depositar también Treinta, treinta Y doce sencillas Vale Fantástico Treinta Treinta Lo tenemos Tenemos la taberna ya Tenemos la taberna en el bolsillo A ver lo del zombie Ojo Ya está Que rápido, ¿no? Y semillas también Mira, quince Me da las semillas también, ¿verdad? Toma Vale, pues con este vino O con estas uvas Creo que puedo poner un vino más Porque teníamos uno dorado Nah, voy a guardarlo Voy a hacer vino de plata Y el vino de plata Lo utilizaré para consumirlo Porque tengo Me quedan nueve nada más Uy Tengo que ir para un monstruo de plata Para dos monstruos de plata Treinta, treinta, doce Vale Voy a mejorar la taberna Tío, estamos avanzando un montón, ¿eh? Yo quería remodelar el cementerio Y mira Al final que hasta nos pasamos el juego y todo Tío, que blanco me veo En serio, gente Me veo súper blanco No sé si es el foco No sé si es el brillo Tendré que mejorar la cama o algo Es que me veo como muy alumbrado En la cara, ¿sabes? Me encantan letreros que pone bar Vale Eh, ¿dónde era? Aquí Toma ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Me ha mejorado a treinta, ¿eh? Barril Y mesa de la taberna Me imagino que podré poner mesas, ¿no? Mira, una mesa aquí y otra aquí Y barriles Tío, me gustaría poder verlo Más o menos así Vale, veo hueco para dos mesas Y ya Vale, ¿qué había la mesa? Perdón por el mareo Dieciséis tablones Dieciséis clavos Dieciséis tablones Dieciséis clavos Vale, vamos a hacerlo de una vez Ponemos dos mesitas más Dieciséis tablones Dieciséis clavos ¡Qué bonita la taberna, tío! Estoy orgulloso Estoy orgulloso Dieciséis tablones Dieciséis clavos ¡Hostias! No me quedan leños A ver si han llegado más A ver si los zombies han traído Dieciséis clavos Dieciséis leños A ver Uh, bueno, ahí hay un leño Bueno, puedo hacer Tablones con corteza Creo, aquí, ¿no? Sí Pues nada, lo hacemos con esto Con la sierra es más fácil Cortas los leños y listo Pero A falta de pan Dieciséis tablones Dieciséis clavos Vale Ey, tenemos para esto Cripta No, cripta no era ¿Qué queríamos nosotros? Esto No, esto no era ¿Qué queríamos nosotros, gente? Esto no era Esto tampoco Teología ¿Las criptas? ¿Queríamos eso? O esto El arte de la piedra Queríamos hacer algo que costaba 150 Debe ser eso, ¿eh? Debe ser esto La escultura de mármol Vale Tenemos todo lo que se puede utilizar En las En las tumbas Ya está Ahora toca empezar a hacerlo Tengo que picar esas piedras Y esos mármol, ¿vale? Para que traigan más Que poquito consume esto de energía Uno, dos, tres Cuatro No me canso esta canción, ¿eh? No me canso Me encanta ¿Tiene que hacer lentes, quizá? Ahí no me acuerdo Creo que tiene que hacer yo algo aquí Joyas Detalles de oro No sé Y dieciséis clavos Uno Y dos Vale Tenemos los tablones Y tenemos los clavos ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Voy a tirar piedra Mesas Vale Perfecto Calidad Taberna Veintiséis Ah, vale Es que no está construido Ya sé yo qué está pasando Toma Listo Tenemos cuarenta ya ¡Pum! Cuarenta Logro desbloqueado Calavera conocida Estrella de plata ya, ¿eh? ¿Este de aquí? Nada de mi dinero Guarro Eso es mío Pues voy a hablar con Adam ¿Me da tiempo a llegar? Si no Me pediré una cosa más Dijo Joder, macho Cómo pide la gente Piden y piden Y piden Y piden A ver qué me voy a pedir ahora, ¿eh? Espero que me pida dinero Que es lo más fácil del mundo Eh, necesito uno de oro Pues toma uno de oro, tío Duele gastar uno de oro en eso Pero te lo doy Que son muy pesados Ok ¿Y ahora qué? Ahora ayúdame a deshacerme De estos dos vándalos Que me torturan por las noches Se quedan junto a la ventana Y me susurran cosas desagradables Y lo más raro Es que nunca encuentro Ninguna huella Es muy raro Vigila el lugar por la noche Acercate a la casa de Adam Por la noche Vale, ¿puedo hacer guardia aquí? ¿Puedo hacer guardia? ¿Puedo hacer guardia? ¿Quién será? Igual es Gary Ahí vacilándole, ¿sabes? Gente, me veo muy blanco Me veo muy blanco en la cámara, ¿eh? Demasiado blanco Bueno, no sé Igual es que tengo la vista ya cansada, ¿eh? No lo sé Hijo, ¿quieres meterte dentro? Voy a coger un poco de arcilla Ah, no ¿No puedo coger arcilla aquí? La puerta va a estar cerrada Hasta que consiga 40 amistad con Adam Buah, tendré que entrar ahí En algún momento, verás Ahí voy a tener que entrar yo En algún momento Ah, no, pero Valía 40, ¿no? La misión que le he dado Escúchame, que este tío no Ahora Bueno, yo aquí estoy ¡Oh, el Yorick! Adam, arriba ese ánimo Eres un alfarero de gran talento En tus sueños En la vida real Eres un fracaso Ah, no En tus sueños En la vida real Eres un fracaso total Mira, Adam Tu colección de anticuerdas Es impresionante Es probable que algún día Alguien te la intente robar Todo se acabará arreglando, Adam Algún día te conocerán En toda la comarca Por supuesto El famoso idiota Que jica Que vos estás familiares ¡Yori! ¡Qué sorpresa! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, no! ¡Nos han descubierto! ¡Qué vergonzoso! No te preocupes, guardián Solo es un juego divertido No parece que Adam Se lo esté pasando bien Además, si mis empleados Se comportaran así Echarían a perder El prestigio de mi taberna ¿Debería despedirte? Vale, vale Si intentamos aumentar Nuestro autoestima Humillando a Adam Pero si quieres que paremos No hay problema Incordiaremos a otro perdedor Adiós Decirle a Adam Que su problema está resuelto Vale, pues Voy a tirar de piedra Dulce hogar ¡Qué puto, tío! ¡Qué malo! Vaya Tío malo Por no decir algo peor ¡Ah! Gente, me veo muy blanco Me siento renovado Eh... Yo tenía plantado algo Vamos al pueblo Y le decimos a Adam Que la cosa está perfecta Que ha sido su imaginación Y si nos da lo que nos tiene que dar Vemos los dos recuerdos Y listo Aquí no hay dinero, ¿no? Pues sí, coño Había dinero aquí Tenía dinero ahí dentro No lo sabía ¿Cuánto tengo ya? Ocho de oro, ¿eh? Ocho Me faltan cuatro Para el documento De Aristócrata Doce de oro, tío Doce de oro Para el Aristócrata ¿Dónde era? Aquí Vale, hay que esperar Que el bobo este salga Por cierto Corro nuevo, gente Miradlo Así, gris y blanco Y tal, está bonito Listo Alan, suena un fantasma Con un trastorno bipolar Ahora puedes dormir en paz ¿Lo esterraste? Hmm Oye, ¿podrías traerlo de vuelta? Me sentiría solo sin él No me fastidies Es la única persona Que ahora he mostrado interés en mí Es casi como un amigo Pídeselo a otra persona Los trozos, por favor Toma, anda Desde luego ya no queda bondad En este mundo ¡Macho! Con todo lo que he hecho ya por ti ¡Qué gentuso! Venga Vamos a ver los dos recuerdos Va A ver los dos recuerditos ¡Tun, tun, tun! Uy, ¿cómo es mi taberna por fuera? Que no la he visto A verla ¡Qué bonita! ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita! ¿Dinero? Dinero Eh, ¿qué va a ser aquí? ¡Ah! Joder Trozos de arcilla de un jarro antiguo Evilla de cinturón antigua Vale Aquí estamos Ese leñador es un tipo excéntrico ¿No crees? Bueno, es bastante más normal Que el apicultor ¡Ja! El famoso amante de las abejas ¿Cuántos recuerdos quedan? Ahora miramos A ver Dos años después ¿Dónde está el maestro? Ni siquiera Cadenes Me ha hecho esperar tanto ¿Crees, Bolt? ¿Están enfermos? ¿De qué se suelen enfermar normalmente los mesías? ¡Queremos al maestro! ¡El maestro! Tío, no lo pillo ¿Estamos esperando a alguien? ¿Alguien? Ciudadanos Ha ocurrido algo terriblemente triste Nuestro maestro ha muerto ¿Cómo puede ser? Maestro ¡No! ¡No, maestro! Tío, no entiendo nada ¿Quién se ha muerto? ¡Ja, ja! ¡Ay! Los sacerdotes del dios antiguo Lo han matado Sí, pero no os esperéis Pues sigue entre nosotros Su alma pura Ha ascendido al cielo Y ahora se ha convertido En nuestro nuevo dios ¡El nuevo dios! ¡El nuevo dios! ¡El nuevo dios! Con su último aliento Nombró a Joves Su virrey Y vuestro rey En cuanto a mí Soy su Esto Su pontífice Eso El pontífice Lucius ¿El nuevo dios? ¿El rey? Que alguien me pellizque Pero como somos Una monarquía democrática Os corresponde a vosotros Mis súbditos Elegir ¿Perdonaremos a esos paganos Que mataron a nuestro padre Nuestro profesor Y nuestro querido maestro? ¡No hay perdón! ¡No! ¡Matadlo! ¡Eh, tío! Ya lo he pillado Vamos a matarlos a todos Que así sea Haré vuestra voluntad Mis queridos súbditos Así pues Yo, el rey joven Declaro una guerra santa Así se nombraban los líderes En esa época Porque me sale a mí de ahí Logros bloqueado Una nación dividida Tienes tu razón Fui un hombre Fui el maestro El maestro que ha regresado Para vengarse a esos paganos Lo dudo Dicen que se convirtió En un nuevo dios Y el maestro era amable Sabio Y no se le va a ver tanto Sí, pero... Vale, tienes razón Ok Solo son trozos de arcillas Seguro que te resultaron fáciles De conseguir, ¿verdad? ¿Sabes qué? No, a veces discutirlo Fáciles de conseguir Mis cojones Mejorar la taberna Lo otro, lo otro Hostia, la guerra santa, tío Han quemado el templo Ahí es donde estaba Cadenez ¡Hurra! Esa cosa ha ardiado de lo lindo Buena quema Quememos un poco más Bien hecho Un minutazo entero Más rápido que la capilla Como se suele decir Cualquier bobo puede apagar un fuego Pero encenderlo es todo un arte Adelante, muchachos En nombre del rey joven Y del nuevo dios ¡Por el nuevo dios! ¡Guíanos! ¡Pontífesalusios! Joder ¿Tú no vienes, Oradric? Hmm, estás bastante pálido ¿No será porque le prendimos fuego a la aldea Y rajamos 200 pescuesos? Cadenes ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo volverá a mirarla a los ojos? Ay, hermano ¿Qué te estás viniendo abajo? Ambos prometimos servir al maestro Su voluntad Y un buen soldado Obedece órdenes Pero Creswold ¿Y si ya la han capturado? Venga ya Las hereditizas cobardicas Serían las primeras En huir hacia los pantanos En fin Sigamos avanzando Hacia los pantanos Sigamos avanzando Si no hay más remedio Habrá que encontrarte Una muchacha nueva Hacia los pantanos ¿Eh? Hacia allí huyo cloto Ese griterío ¿Será Digus? ¡Papá! ¡Papá! Hostia, la cosa se pone intensa, tío Oye, ese portal Para activarlo Tendremos que reunir A siete personas Con seis llaves, ¿no? Eso lo sabía Hasta se lo conté a mi amigo El guardián Qué raro ¿Cómo podía saberlo? Buena pregunta Quería ayudarle a volver a casa Y... No recuerdo nada Después de eso Bueno, vale Háblame del siguiente artefacto El primer es un amuleto Del dios antiguo Deberías preguntarle Sobre él al farero O puedes intentar Desenterrar unos grietes antiguos Están en alguna parte Entre el cementerio Y el pantano Pero el farero ya hicimos Coño ¡Yuuh! Faltan un montón todavía Llevamos uno Dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho Nueve Llevamos nueve Y quedan Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho Quedan ocho Vale Voy a dejar estos arriba Vamos a ver La que bonita, ¿no? Esto Y esto Qué bonito Arriba el expositor Vale, pues tiro piedra Mira, alquimia Espera un momento Poción de ira Pegamento Vale, estupendo Eh, dulce hogar Vale, pues descansamos Y se acabó el episodio por hoy Bastante guapo, tío Hemos visto cinco recuerdos Yo quería arreglar el cementerio Pero oye, no hay manera Lo haremos en otro episodio, ¿vale? Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chao No hay manera No hay manera No hay weather No hay manera No hay manera No hay Mitte Shelley